Pero ahí estamos ya propuestos. Marco Peribán, bueno pues ya, de hecho tu físico denota que ya estás en el peso ideal para tu pelea en Nueva York la semana que entra. ¿Cómo te sientes contra el campeón camerunés? Pues me siento muy bien, muy fuerte, estamos, como dices tú, ya estamos en peso, muy cerquita ya, eso lo tenemos controlado desde hace un mes. Entonces, trabajamos para estabilizarnos muy bien, no batallar con eso a última hora y que no nos causara problemas para que en la pelea estemos mejor y gracias a Dios. El trabajo salió tal como queríamos, estamos ya cerrando el día de mañana la preparación, ya nada más para estar allá listos el día de la pelea. ¿Este cierre de preparación en qué va a consistir, Marco? Va a consistir en los 12 rounds, la prueba de los 12 rounds de sparring y para ver, o sea, anotar ahí cuál es la resistencia que traemos y saber cuál es el parámetro y cómo vamos a trabajar la pelea. Oye, sabemos que el campeón Akabani es un peleador fuerte, difícil, que entra al cambio de golpes constantemente. ¿Tu estilo, el hecho de que ya hayas invicto a esta pelea y tu trayectoria amateur, son cartas suficientes que te avalan para coronarte? Claro que sí, más que nada lo que te avala siempre en cada pelea es la preparación y la mentalidad que lleves. Y más que nada en esta, gracias a Dios llevamos una excelente preparación y una excelente mentalidad. Siento que esta pelea la vamos a ganar muy bien, primero Dios, y el plan es traernos este título a México. Marco, estás con Golden Boy, en caso de coronarte, ¿qué te espera? ¿Qué vendría para ti? Así es, aún no sabemos, la prioridad pues es la pelea, es realizar con éxito este combate y ya de ahí la empresa tendrá las pláticas conmigo para ver qué es lo que viene para nosotros en la carrera. Marco, te vas el lunes, ¿a quién le dedicas esta pelea? Pues quiero dedicársela a mi familia, quiero dedicarle la pelea a todo México, a toda la gente que se encuentra en Estados Unidos y pues decirles que estén atentos. Lamentablemente aún no sé si mi pelea será transmitida por televisión, espero que sí, pero la gente que pueda asistir allá les quiero hacer la invitación. Y pues es eso, o sea, dedicarle la pelea a todo el país, como digo, a mi familia y dedicarme a mí también, ¿por qué no? Es algo que hago por mí, por lograr mi sueño. Marco, vas a Nueva York, el hecho de que te has entrenado en la altura de la ciudad de México, finalmente, ¿también te favorecerá al ir allá a la Gran Manzana a nivel del mar? Claro, eso es una gran ventaja, siempre lo he visto por ese lado, que realizar las preparaciones acá en la altura siempre llevan una ventaja en ese aspecto de que bajamos a nivel del mar y eso nos beneficia en el aspecto de condición física. Marco, los jueces, ¿un temor si llega la pelea a los 12 rounds de que vayan a votar en tu contra o vas a tratar de liquidar antes? Claro que no, estamos trabajando para lo que venga, si se puede dar el knockout, como yo siempre les he dicho, trataré de buscarlo antes del quinto round. Si no, de ahí vamos a ajustar la pelea, digo, no es que no pueda llegar del quinto, porque es más probable antes del cinco, de ahí ajustaremos la pelea. Si se va a los 12 rounds, trataremos de que sea una pelea clara a nuestro favor para que no haya ese tipo de cosas, porque los jueces se encuentran hasta. ¿Quiénes te van a subir a la esquina? Va a ser mi papá, Enrique Periván, Manuel López y Carlos Vargas, el cutman. Marco, Periván, pues muy amable, muchas gracias, mucha suerte, échale los kilos y que tengas la constelación de campeones mundiales mexicanos. Claro que sí, estamos en eso, estamos con el sueño de realizar esa hazaña de ser el primer mexicano en 168 libras, super medio para lograr ese título del mundo y más en un cinturón tan reconocido como es el del Consejo Mundial. Fuerte, Marco. Muchas gracias, Héctor.